Música Muy buenas a todos chicos, soy Jonah aquí Bienvenidos a la nueva serie del canal Ya que se han terminado la de De Wante y Sniper Elite Os voy a traer esta nueva Y otra que tengo pendiente Así que mientras nos quedamos con esta Y darse esto Y bueno Voy a tocar primero las opciones Lo del sonido, porque si no Vamos a dejar esto A día mismo y la música También Vale, vale Nueva partida Normal Que recuerdo, madre mía Un año ha pasado Desde el 3rd Energy Incident Dr. Kirk La investigación sobre la 3rd Energy Ha sido tomada por una agencia de gobierno Y la investigación massiva ha comenzado a una base En algún lugar en el Mido Pero, en su busca de los resultados Pero, en su busca de los resultados Inseguen a tomar las necesarias precauciones Y, de nuevo, un accidente ha ocurrido Esta vez, toda la base de investigación, la institución, la institución y una pequeña ciudad La población, próximo de la zona Hena llega el diálogera De nuevo De nuevo De nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Casi soy volcado del terreno No ves, esto es lo que digo yo La secuencia esta se ve así como Pero bueno, mientras se vea I'm pretty sure my team's all right There's more than a thousand survivors Let's get moving Now hold on, what was your name again? Hey Regina The ivy's wrapped around the door won't open Let's try the door over there Oh come on Didn't they teach you how to open a door at SORT training? A ver, a ver como es Que estilo eh Eh, sí, esa arma definitivamente sucede a un miembro de traje Pero prefiero ir de esta manera Nos vemos, señor Barbarian Hey, el nombre es Dylan Callme a eso cuando necesitas ayuda, ¿ok? Zas, en toda la boca, tío Bueno, chicos, pues ya estamos dentro De Dina Crisis 2, vamos a ver ¿Qué dice este? Va a coger botiquín P, pequeño digo yo Tiene botiquín P Botiquín puto Bueno, pues abre Selva, Ruta, Norte 1 Vamos, pa'lante Oh, el primer encuentro con Dinosarios Velociraptor La madre Corre Corre, Dylan Oh, Dios Oh, Dios Ven, ven, ven Tranquilo Vas a coger botiquín mediano Sí quiero, porque qué lento es Vamos con las copetillas Uy, en el aire Por aquí se la gana Vení, vení Cabrones Mierda, se me había puesto Esa la pantalla Como estoy jugando en modo ventana ¡Búntalo! Vale, por aquí no hay ¡Búntalo! ¡Búntalo! Me he equivocado ese tío ¡Mierda! Ya no me puedo hacer El combo perfecto tío Que se lo he querado Se lo he de mierda ¡Hijoles! ¿Por qué me han pegado tío? ¡Mierda! ¡Mierda de aquí! ¡Mierda de aquí! Voy a matar a mí, ¿no? ¡Aquí voy! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya! ¡Joder! ¡Vaya mierda! Ya no me podía hacer combo ese perfecto De que te pasa la zona sin que te toque ¡Vaya mierda! ¡Ven, ven! ¡Uy! Tengo que hacer con los controles ¡Mamma mía! ¡Voy aquí! ¡Está vivo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! Está ahí, se ha quedado esperando, yo qué sé ¡Ruta Norte 4! ¡Oh no! ¡Mierda! Te corto la tripa, me ha oído Vamos a ver por dónde Sube Cógelo Así no tenemos que comprar después ¿Vas a coger el bot de King P? Si quieres, si quiero Si quiero y si tengo Salta Salta ¡Ay! ¡Qué malo que soy! ¡Dios mío! Sube, sube Sube, sube Cógelo ¿Vas a coger el bot de King G Bot de King G Cogido ¡Corre! ¡Corre! Vende Ya, ya que está Vamos 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 Torre del agua Secuencia de vídeo Eh, ¿Quién hay ahí? ¡Hey! ¿Quién eres? ¿Estás uno de los sobrevivientes? ¡No te salgas! ¡Vámonos! Si ese ya no está ahí ¡Vamos aquí para rescatarte! Pues bueno, chicos Vamos a guardar aquí Y vamos a seguir un poquillo más Vamos a coger esto ¿Esto qué es? ¡Cógelo! ¡Puntos controles! Información de... De dinosaurios Que habitan ¿Qué hemos cogido? Velociraptor, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es un Velociraptor Deporador, velado No sé qué, no sé cuánto Vale Será que un dinosaurio Vale, pues aquí me acuerdo Que se compraba Armas No quiero Vida Hemos cogido vida Cargadores Cargad Inicio comprada Ok No voy a comprar ningún cartucho Ahora mismo Potensilio No hay Guardar Armacenamiento completo Cierra el ordenador Y vámonos Me acuerdo de algo Pero no de mucho, ¿sabes? Sube ¿Cómo se ha metido Por ahí, tío? Ese hombre O esa mujer Resucitador Es un tanque De suministro de agua A la superficie Está extremadamente Correa Pues vamos Joder ¿Cómo me trolea? Vale Vamos pa'lante ¡Eh! Me ha asustado ¡Mierda, eh! ¡Me ha cogido! ¡Sortame, bastardo! No tengo nada contra vosotros Déjame ir ¡Uh, tío! Esto se mueve muy raro No puedo llevarme ¿Cómo estoy de vida? ¿Cómo estoy de vida? Objeto Cura Pequeño Vale Vámonos Casi Ven, ven Eh, troleada Pasaje Edificio militar Dos Eh, eh, eh Troleada Joder Voy a tener que quitar después Si me pones ahora Pantallas, tío Y Puta mierda Mierda No te he visto ¿No se puede hacer quiebra? ¿Y nada o qué? Mierda, tío Se queda Estar muy lento Dila Yo paso Disparad Me lo he pensado ahí Paso, paso ¿Por qué? Oh, madre mía Esta red El tuerto Este graficazo Dios mío de mierda Dejado 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 ¡Torre que se lo está cargando todo! Tiene como... Teniendo una escalera como una casa de grande Va y... Y sube por aquí ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡No piensa en nadie! ¡Uhh! ¡Y entra adentro! ¡Hostia! ¿Quién tira a Frisbee? ¡Los Power Rangers! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hombre! A la velocidad que va la niña de los Frisbee Paro yo 50 a la vez Si quieres Una velocidad increíble ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo se llamaban los dinosaurios chiquitillas? Los Compusnatus ¿Por algo de eso? ¿De acuerdo? ¡Vámonos! ¡Hostia! Las cucarachas que se han visto por ahí, tío ¡Vamos a ver primero qué hay ahí! ¡Eh! Está cerrada electrónicamente Tal vez pueda abrirla con el aturdidor de Regina ¡Páselo! Está cerrada ¡Que ya lo sé! Pues... O vendremos con ella O se lo pediremos Se lo pediremos Que venga ella a abrir No fumar Y aquí Si se puede entrar ¿Esto qué hay? Doctor Play Temporal Es que... Madre mía Que sí, vale Pero doctor que había aquí Le han arrancado la carne desde el estómago hasta la pierna Parece que han pasado unos cuantos años de su muerte ¿Unos cuantos años y sigue así? Tendría que estar en esqueleto, ¿no? Vamos, digo yo ¡Venga! ¡Farso! ¡Farso! ¿Y aquí qué hay? ¡Eh! 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 Algo brillante ¡Jos! ¡Qué ascazo, tío! ¿Lo veis? Una llave Vale, chicos Pues vamos a guardar aquí Guarda Guardamos Y aquí vamos a dejar el primer capítulo de Dino Crisis 2 ¿Vale? Así que nos vemos en el siguiente capítulo Un abrazo fuerte ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!